Resultados naturales y mayor densidad de pelo gracias al método de implantación con implanters o DHI. Una técnica de trasplante capilar con la que el paciente desde que entra hasta que sale es valorado y atendido por un médico. Los implanters son unos dispositivos que parecen como unos bolígrafos que a la hora de que aprietas el dispositivo por un extremo, por el extremo distal va a salir una aguja y dentro de esa aguja va el pelo del paciente. Un profesional que realiza el seguimiento de toda la evolución del paciente y se encarga de la cirugía junto a enfermeras y auxiliares, desde el momento de la extracción y también en la implantación. Así que donde yo pincho, decido la profundidad en la que vamos a hacer crecer ese folículo y también la dirección y la angulación de salida. Como enfermedad crónica que es, la alopecia debe ser diagnosticada por un médico desde sus comienzos. Él decidirá el tratamiento más adecuado y si el paciente es candidato o no de una cirugía. Por eso aconsejo a las personas jóvenes que cuando empiecen a notar alguna cuestión relacionada con la caída del cabello, que acudan para una valoración y un asesoramiento personalizado. Ahora, mi paciente más joven tiene 14 años y tengo pacientes que tienen 80 años y los estamos viendo. Clínica Saldívar comenzó su andadura en Almagro hace cuatro años y ahora abre sus puertas en Ciudad Real con la medicina capilar y trasplante de pelo como actividad principal. ¿Quién es el candidato ideal para someterse a un trasplante o para venir a mi consulta? En realidad, pues la persona que lo necesita. Además, dispone de un amplio abanico de servicios médicos y tratamientos a disposición de los pacientes.